Durango-Mazatlán Pierde la vida sobre la carretera Durango-Mazatlán Ayer, aproximadamente a las 22.50 horas, el cuerpo de Amalio Vargas Ríos, de 49 años, fue ingresado al anfiteatro de la Fiscalía de Pueblo Nuevo, Durango, para la práctica de la necropsia de ley, luego de que familiares lo localizaron ya sin vida al interior de un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad, ubicado en la carretera Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 176, sitio donde sufrió un accidente vial de tipo volcadura, cuando conducía a bordo de una camioneta Ford, línea Lopo, color guinda. Tomando conocimiento de este hecho, el agente del Ministerio Público adscrito a Pueblo Nuevo, Durango.